Hola que tal amigos de Valencia de Páramo, los saluda Roger Flores Mike Blan, Claudio Jara, Ricardo Rivera, Eric Vargas, Luis Ramírez, Max Castañeda, Rafael Rodríguez, Víctor Muñoz, Roy Campos, Fabio Aguirre, Marcos Hernández, José Moura, Alejandro Helle, Pablo Moura, Pablo Salas, Ilesen Rojas, Freddy Navas, Goto, Fero, José Blanco. Glorias del fútbol nacional estarán el siguiente fin de semana en la comunidad de Valencia en Páramo, aquí en Pérez Celedón, para ser parte de un partido que promete estar cargado de emociones. 14 y 15 de diciembre, la actividad cumbre en Valencia de Páramo, donde vamos a estar recibiendo a la Máster de Costa Rica, jugadores de primera división, ahí resaltamos las figuras de Roger Flores y Claudio Jara, que son jugadores que estuvieron en Italia 90, y de igual manera hay mucha gente que son conocidos en el ámbito nacional, a los futboleros sobre todo. Entonces esta actividad reviste una importancia increíble para la comunidad de Valencia, porque eso nos permite darnos a conocer en parte, y por otro lado también dar a conocer la selección Máster de Páramo y Río Nuevo, que ya formamos. La selección Máster de Páramo y Río Nuevo está lista para saltar a la cancha para enfrentar a los mejores que tuvo en su momento el fútbol de nuestro país. Esta selección se va a enfrentar a la Máster de Costa Rica, es el 15 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana, entonces es un reto interesantísimo, porque son jugadores de los dos distritos que destacaron en su tiempo, y que todavía saben jugar muy bien fútbol, entonces es una actividad bellísima, van a haber más partidos, antes de este vamos a tener un partido de fútbol femenino, al cierre a la una de la tarde vamos a tener otro partido de veteranos, así es que es una actividad para vivirla el domingo así en grande, porque sí, a la comunidad realmente esto nos interesa mucho, porque esa parte que a nosotros nos gusta, la hospitalidad, recibir a las personas, tratarlas bien. Una nueva cocina también es parte de lo que presenta Valencia para el próximo fin de semana, 14 y 15 de diciembre. El año pasado tuvimos un pequeño inconveniente con la cocina comunal, que no nos alcanzó, nos quedamos cortos, no pudimos responder a esa masa de personas que nos visitaron, a raíz de eso nos dimos a la tarea de buscar las opciones, y gracias a la embajada alemana logramos hacer, construir una cocina nueva en Valencia, de dos plantas completamente acorde a lo que la comunidad necesita, y también a lo que el pueblo exige, entonces esta cocina viene a representar de ahí esa gran necesidad que teníamos, entonces pues también decirle al público que nos acompañaron el año pasado, que hubieron inconveniencias en cuanto a esta parte, que este año sí tenemos las condiciones óptimas. Glorias como Roger Flores y los mejores futbolistas que han salido del sector de Páramo y Río Nuevo, están listos para saltar al terreno de juego este 14 y 15 de diciembre en Valencia de Páramo.